Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de este Akinfengua Carta D90, Findenara en FIFA 22 Ultimate Team. Lo probamos durante 8 partidos en FUT Champions, metió 9 goles y además hizo 3 asistencias. Y esta carta es una de las que más estaba esperando la comunidad de las filtradas. De hecho lo mencionamos hace días que pues iba a salir en SBC con las filtraciones y bueno, terminó saliendo. Pero antes de comenzar, van a ver el review de Egea después de este video o en la tarde. Y además de eso quiero comentarles que hoy se vienen muchos videos y además streamen Twitch. Explicando cómo se grindea con las nuevas mejoras. De hecho voy a hacer un tutorial probablemente después de este video. Les digo, yo creo que subo después de Egea o si no el video y también va a estar en TikTok. Porque les digo, salió mucho mucho contenido el día de hoy. Queda para mí, W, para crear contenido y al mismo tiempo pues para divertirnos un poco con el juego. Porque me parece que hay una muy buena manera de sacar medias y tots con las nuevas mejoras que metieron. Vamos a hablar parte por parte con esta Akinfengua. Primero que nada mide 1.78, tiene tipo de cuerpo A Akinfengua y pesa 110 kilos. No es, bueno, pesa, mide 1.78 y pesa 80, pesa 85, no. No, 110 kilos. No sé si es el jugador más pesado. Yo sí iba a decir gordo, pero pues no. El jugador más pesado, el que más pesa en FIFA 22. Pero mínimo es el que tiene un tipo de cuerpo tan, tan grande como el de Akinfengua. Y en relación de la altura y el peso se va a sentir mucho en la cancha. Ojo que le puede afectar un poco la movilidad, pero en físico le ayuda mucho. Elevado bajo un índice de trabajo, perfecto, derecho y 4 skills, 4 pierna mala. Muy bueno para hacer Akinfengua junto a un tiro colocado que le ayuda a que ese efecto de 74 no se sienta tan mal. Van a ver bastantes clips de esta Akinfengua. Y a ver, también quiero que esta review la tomen. Sí lo voy a intentar valorar en base al meta, en base a una review normal. Como si le hiciera review a una carta chetada, una carta que todos quieren utilizar. Pero al mismo tiempo hay que considerar que es Akinfengua, que es un jugador que no es mejor que Mbappé. O sea, todos sabemos que no es mejor que Mbappé de oro, por ejemplo. Pero me gustó bastante de igual manera y me divirtió mucho usarlo. Van a ver muchos goles buenos con él porque calidad tiene. Y es un jugador muy único. Es literalmente Akinfengua. Es el jugador más físico de este FIFA. Es el jugador más físico de toda la historia de Ultimate Team. Y una leyenda viviente, básicamente. Entonces, Ritmo 91. Me gusta mucho el ritmo y lo probé con el estilo química de cazador. Sí recomiendo que le pongan cazador y no motor. Porque primero empecé con motor. Y la verdad es que la mejora en regate no la sentía mucho. Y en ritmo se me quedaba un poquito corto en varios triangulazos. De hecho, cuando ven esos clips donde no termino de ganar en triangulazos. Es cuando tenía el estilo química de motor. Pero le pongo cazador y sí marca un poquito más la diferencia. Ese 90 de aceleración y ese 92 de sprint se notan un poquito mejor. No 95, pero sí un 93, 92. Como mínimo había una mejora con motor. No sentí nada de mejora. Y por eso mismo lo probé con cazador. Y para mí es el mejor estilo de química. Igual lo pueden probar con motor. Para mí son los dos mejores que le pueden poner a esta carta. Tiro de 91 que me gustó muchísimo. Primero que nada en la definición. Es un jugador que sorprendentemente define muy bien. Define muy bien para hacer una carta que a ver. No vamos a usar competitivamente jugándonos el rango 2. Jugándonos el rango 3. Pero está bastante bien. Ya que primero que nada tiene fuerza de tiro 99. Remates de 91 junto a compostura de 95. Que me gusta bastante. Y hace que sea un jugador que difícilmente falle. Sí me falló jugadas, obviamente. Porque la definición de 91 no es perfecta. Pero sigue siendo muy buena. Y también el posicionamiento ataque 97. Creo que la ayuda. Creo que se desmarca bastante bien. Y se coloca de buena manera en el área. Lo que no me gustó. Que tiene que ver un poquito con el ritmo. Y es que a lo mejor es un jugador que no corre mal. Les digo. Después de probarlo con el estilo química de cazador. Creo que hay una mejora. Yo tuve un problema. Y es que a pesar de ser muy bueno físicamente. Y que aguante mucho balón. Como que es fácil que se caiga en un triangulazo. Y lo van a ver en un par de clips. Pero me pasó varias veces. Que en específicamente esto. Triangulazos. Que como que lo empujan. No sé. No sé si es el balance. Que tiene un muy buen balance. No sé qué es. Que en esas jugadas en específico. Como que pierde el equilibrio. Y se puede caer fácilmente. Pero tal cual. Tú teniéndolo. Y aguantando el balón. Con. Sería en play L2. Que todavía no me acuerdo de los controles. Y ya tiene rato que juega en play. Y ya no es box. Pero bueno. L2. O. O LB. Lo hace bastante bien. En esa. En esa faceta. Pero. Este tipo de jugadas. No me gustaron tanto. Que. No sé. Como que. Como que va muy. Hacia enfrente. Como que no cuida tanto eso. Y. O sea. Te descuidas un poco. Y te caes. Sin que tú lo estés controlando. Controlando. Creo que aguanta bien. Bien balón. Tiro lejano 85. Penales de 92. Bolas de 85. El tiro lejano 85. Junto a esa fuerza de tiro. Creo que no está tan mal. Eh. Esa fuerza de tiro. Le ayuda. Que se sienta un pelín mejor. Y el efecto 74. Es lo mismo. Está mal el efecto. Pero luego tienes el rasgo tiro calidad. Entonces. Está como que. Una cosa buena. Una cosa mala. Y quedan un punto medio. Que hace que sea bueno. Pero tampoco destaque mucho. Desde fuera del área. De hecho. Creo que no alcancé a meter gol con él. De esa manera. Y eso que en todas. Las reviews. Suelo meter goles. Así con los jugadores. Incluso con time finishing. Pero con este. A pesar de estar cerca. No los metí. En pase. Aparte del efecto. Tiene visión de 90. Pase corto de 90. Que está bastante bien. El pase de 80. Es engañoso como tal. Porque. In game. Tienes esas dos cosas. Que se notan muy bien en la cancha. Y pase a largo 76. Que para mí no importa mucho. Porque es un delantero centro. Regate de 86. Cosas malas. Regates de 81. Porque tal cual con el balón. De repente. Si le cuesta un poco girarse. La agilidad de 85. El regate es de. Bueno. Los regates de 81. Y las reacciones de 87. Junto al tipo de cuerpo. Te pueden afectar. De vez en cuando. Como les estoy comentando. Ciertos giros cortos. Si me falló. De vez en cuando. Pero. De todas maneras. No me parece malo. Por ejemplo. El año pasado. Me acuerdo que salió una carta Rule Breaker. Que tenía como 80 agilidad. 90 y pico de balance. Es así. Literal no se giraba. Para mí esa Kimfengua era. Malísimo. 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 Que obviamente. No vamos a esperar la gran cosa. Otra vez lo digo. No vamos a esperar un Mbappé. Pero dices. Bueno. Agilidad 80. Y yo le sentía 60. Con este 85 agilidad. Bueno. Si se nota. O sea. Si se nota que. Que tiene esas carencias. Y. Pero no menos. Básicamente. Compustión de 95. Muy bien. Control de balón de 92. Bien. Para que no se sienta tan mal. Yo creo que esto le ayuda. Y balance 93. Que. Junto a lo que vamos a hablar. Más adelante. Que es lo físico. 99. Es una total bestia. Es un jugador. Eh. Que a pesar de. Para mí. No ser. El mejor físicamente. Por ejemplo. Contra Van Dijk. Creo que Van Dijk. Te puede aguantar. Eh. Balón contra cualquier carta. A Kimfengua. Si también te aguanta balón. Pero no tiene la altura. Igualmente. Creo que él. Junto a Kimfengua. Son los mejores jugadores. Físicamente. En el juego. Y. Y también. Por ser a Kimfengua. Pues. Se lleva mucho rebote. Eh. Por el peso. Defensivamente. No tiene nada. Cabeza 99. Salta 99. Por la altura. No gana mucho cabeza. Pero igualmente. Si tienes un cabezazo. Lo vas a meter. Energía perfecta. 97. Fuerza 99. Agresividad 99. Aquí. Que les voy a decir. La agresividad. Se le ayuda. Un poco. Para que se lleve rebotes. En el área. Y. Sería. Todo. Por lo que. Podría decir. De estadísticas. Más allá de esto. Yo no le noto. Tal cual. Una contra muy grande. Como por ejemplo. La movilidad. Eh. Creo que en pase. Es decente. Para ser delantero centro. En definición. Es muy bueno. Tiro lejano. No lo hace mal. En ritmo. Con el estilo química cazador. Lo sentí bien. Y físicamente. No puedo decir. Mucho más. Ahora. Para mí. Vale o no vale la pena. Claramente. Vale la pena hermanos. Es a Kimfengua. O sea. Eso ni se discute. Para mí. Es un SBC. Obligatorio. Y ni siquiera voy a poner. En el título obligatorio. Porque. De mi team. No va a ser mejor que Defoe. Y quiero dejar eso en claro. Porque. Si no es mejor que Mbappé. Ni siquiera. Para mí. Es mejor que un Defoe. Fin de una era. Defoe es. Más ágil. Es más fácil de usar. Lo vas a sentir un poco más rápido. Y demás. Pero. A Kimfengua. Es a Kimfengua. Es un SBC. Que cuesta 40k. En este momento. Tenemos mejoras. A montón. Y podemos hacer esta de Kimfengua. Muy fácil. Muy rápido. Es la última carta de Kimfengua. Lo vimos en el Iceberg de FIFA. Si no lo han visto con Lucas. De Camino Catar. Pueden buscarlo en YouTube. Tengo la parte 1 en mi canal. Y la parte 2 en él. En su canal. Este. Este jugador. Lo. Rodean muchos datos. Curiosos. No sé. Historia. Básicamente. De Ultimate Team. Si fuera. No sé. Algún jugador. Que tuviera fin de una era. Como Defoe. Para mí Defoe no era obligatorio. Se lo podían hacer. Pero. Pues bueno. Defoe es como. Ah bien. Respetable. Carrera y todo. Para Kimfengua es a Kimfengua hermanos. Me gustó bastante. De todas maneras. Me sorprendió. Porque. Es. Pues la mejor carta. De Kimfengua. En toda la historia de Ultimate Team. Es el más fácil de usar. De todas sus cartas. Las otras eran por. Las usabas de risas. 99 de fuerza. Pero. 50 de definición. Bueno. Esta ya tiene todo. Y. Nada. Sería todo por la review de hoy. Para mí. Es un buen SBC. Que incluso se puede llegar a utilizar en Food Champions. Pues por eso mismo. Creo que destacó. En. En Food Champions. Y no me fue mal. En los partidos. Que usé con él. Para mí vale totalmente la pena este SBC. Y. Yo. Si no me lo hiciera. La verdad. Si. Si me sentiría un poquito feo. O sea. Como. Dejé pasar. Literalmente un icono. Es como el caso de Hagi. Puede ser. O sea. De Hagi. Icono. Y el hijo. Que mínimo el hijo era. Para hacerse con. 30k de precio. O algo así. Y pues nada más. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios. Que video en específico. Te gustaría ver. Que review. Análisis. O lo que sea. Tienen todas mis redes sociales. Abajo en la descripción. En Instagram. Twitter. Twitch. En todos lados. Me encuentras como Frafilter. Esperen. La review. De este. De Gea Moments. Esperen también el video de grindeo. Y demás. Y ya. Es todo por el video. De hoy. Los quiero mucho. Bendiciones. Y esto ha sido todo. Soy Frafilter. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.